Son diferentes las razones que han llevado al aumento de las muertes violentas en el Cauca. En la sesión especial aquí en Santander de Quilichao, los senadores pidieron un cambio en la estrategia militar para contrarrestar a los grupos delincuenciales. La disputa por el territorio entre indígenas y grupos armados ilegales ha sido por años una de las principales razones de discordia en el departamento del Cauca. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, territorios que eran ocupados por las FARC, pasaron a ser ocupados por las disidencias, LLN, miembros del narcotráfico e indígenas que buscan recuperar sus tierras. A estos grupos se les adjudica el aumento en 2019 de los asesinatos y amenazas. Inicialmente ellos vienen por el tema del control de las rutas del narcotráfico. Y ahí es donde entramos porque la defensa del control territorial propende a defender la vida. Aunque en esta región hay siete batallones de la fuerza pública para combatir el narcotráfico, las comunidades indígenas no se sienten seguras. O hay complicidad o nuestra fuerza pública no está haciendo el trabajo que debe hacer. Porque es que como uno no puede pensar que si están los retenes, uno sabe por dónde se mueven, por dónde entran los insumos para el procesamiento de la coca y cómo nadie lo controla si está el ejército ahí. Ante estas denuncias, senadores que llegaron hasta Santander de Quilichao pidieron cambios en la estrategia militar para enfrentar a la delincuencia. Algo no está funcionando. Parte de ese algo, creo yo, tiene que ver con una depuración de la fuerza pública colombiana. Pero también es muy importante que tengamos una fuerza pública actuante y que lealmente pueda cumplir la función pública que le ha sido encomendada. Otra de las razones del aumento de violencia en el territorio se da por falta de oportunidades. Llega un narcotraficante, le dice, le doy para que siembre dos mil matas, usted hace y no sembrarla, que nosotros le damos el abono. La gente acepta porque, como te decía, de pronto no tiene recursos. Congresistas adjudicaron esta situación al abandono del Estado con la región. Hay gente que cree que nuestros indígenas son cultivadores ilícitos. No, les han metido la obligación casi de cultivar ilícitamente porque no les han dejado alternativas. Desde el gobierno se ha anunciado una estrategia integral para mitigar esta crisis humanitaria que se vive en el departamento del Cauca.